Hoy a las 20 se inaugura la muestra Cúmulo y coincidencias de la artista plástica local radicada en Córdoba, Rocío Carnicer, en Tintorería Japonesa. La entrada es libre y gratuita. Mañana viernes a las 21 y 30 en el ciclo Queremos Teatro se presenta Lombrices, una obra de Pablo Alvarelo dirigida por Miguel Romano. La cita es en el Teatrino de la Trapalanda. La entrada de 110 pesos la pueden buscar en el Teatro Municipal Río Cuarto o Autoentrada. Mañana también a las 20, Peam Cultura propone una nueva milonga temática. En la Casa Peam, Boulevard Almafuerte al 300, la entrada es de 50 pesos. Y desde hoy hasta el 6 de septiembre se instaura el ciclo de cine La Mirada es Femenina. en las salas Leonardo Fabio. Las películas que se pueden ver son Gilda, No me arrepiento de este amor y Desmadre de Sabrina Fargi.